¡Ay, Penny, Penny, Penny! ¿Aún crees que tienes posibilidad contra nosotros? ¡Ja! ¡Eso es lo que tú crees, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¿De cositas? ¡Denle like y suscríbanse para que empecemos a romper la cara a estas recos! ¡Sólo tienen 5 segundos! ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Prepárense! ¡Conocerás la verdadera furia de las pelis! ¡Fua! ¿Cómo lo ves ahora? ¡Ahora no tienes miedo, ¿verdad? ¡Oye, espera! ¡Eso es injusto! ¡Apenas solo somos 4! ¡Eso debiste pensarlo antes de meterte con nosotras! ¡Nah! ¡Solo somos 4! ¡Pero creo que sí podemos contra ellas! ¡Ah! ¡Creo que sí puedo contra ellas! ¡Ahí les voy, Penny! ¡No crean que se las voy a poner muy fácil esta vez! ¡Ja! ¡Eso fue un viaje rapidito! ¡Uh! ¿Qué es esa cosa negra? ¿Dónde estarás, Deku? ¡Te me estás escondiendo, ¿verdad? ¡Ja! ¡Me tienes miedo! ¿Qué miedo? ¡Yo no te tengo para nada de miedo! ¡No, no sé qué fue eso, pero tengo que encontrar a Penny! ¡Aquí estoy! ¡Por las espaldas, Penny! ¡Eso sí es caer bajo! ¡Me voy a asegurar de que no quede nada de ti! ¡Ja! ¡No, si me aseguro yo primero que no quede nada de ti! ¡Eso no es justo! ¡Siempre tienes ayuda! ¡Es que nosotros somos muchas! ¡Y no puedes contra nosotras! ¡Ahora sí, Deku! ¡Te vas a rendir! ¡Esta vez no, Penny! ¡La que se va a rendir serás tú, Penny! ¡Oye, no! ¡Espera! ¡Que eso no es justo! ¡No, no, no, no! ¡Sé que no puedes morir tan fácil, Penny! ¡Así que me aseguraré de que mueras dos veces! ¡Eso no fue suficiente! ¡Sé que está viva! ¡Eso no cuenta! ¡Me agarró desprevenida! ¡Aaah! ¡Acabaré con todas ustedes uno por uno! ¡Ahora sí van a conocer el verdadero terror! ¡No son las únicas con el mismo poder! ¡Con unos estúpidos! ¡Ahora sí acabaré con ustedes! ¡La sin unidad! ¡Aaah! ¡Ay, no, Penny! ¡No vas a ganar esta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiósito! ¡Uf! Parece que sí pudieron sobrevivir en esa Pero vamos a ver si pueden sobrevivir con esto Parece que acabé con un cerdito Voy a asegurarme de que no quede... ¡Uf! ¡Menos mal estoy aquí abajo! ¡Si no me hubiera pegado ese poder! ¡Ah! ¡No me estorbes, mi querido amigo! ¡Mi objetivo es de acusar! ¡No, tú! ¡Ay, no! ¡Acabaré con todos! Penny suena como una supervillana ¡Eso quiere decir que yo soy el héroe! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿A quién le dices supervillana? ¡Ahora sí! ¡Ya que te encontré! ¡No va a quedar nada de ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepárate! ¡Porque ahora sí viene lo mejor! ¡Vamos, Penny! ¡Que no me lo voy a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, que lo voy a venir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí va a ser tu fin de cu... ¡Toma esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Sigues vivo? Así es, Penny. Aún sigo vivo. No creas que me voy a dar por vencido tan fácil. Una vez tus pennies me ganaron, pero esta vez nosotros tendremos la victoria. ¡Fua! ¡Sáquese! ¿Qué? ¿A dónde fue? Ahora sí, Penny. Veamos quién es poderoso. ¡Yo soy la más poderosa! ¡No, no, no, no! ¡No, Penny, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! Esto no es justo. ¡Adiósito! ¡Qué! ¡Adiós, eso fue! ¡Ah, je, je! Una Penny menos. Ahora solamente me quedan dos pennies. ¡Uf! Esto va a estar muy fácil. Tiene poquitas vidas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho de cusito! Bueno, lo sacaste volando. ¡Está en serio! ¡Marche tu madre! ¡Eh, je, je! Esta vez sí, Penny. Ahora sí, vengo muy poderoso. ¡Adiósito! ¡Sáquese! ¡Nah! Eso no fue suficiente. ¡Las voy a cortar en pedacitos! Empezando contigo, Penny, con caras animatrónico. ¡Sáquese de aquí! Estoy acá atrás tuyo. ¡Toma! ¡Uf! Cerquita, cerquita. Eso estuvo demasiado cerca. ¡Uf! ¡Oye! ¿Por qué así no lo cuento? ¡No, no, no, no! Estoy acorralado, estoy acorralado. ¡Aquí no puedo salir! No, tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. ¡Uf! ¡Nah, ya salí! ¡Ajá! Eso estuvo cerca, cerquita. ¡Adiósito! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ¿estás bien, Penny? ¡Oh, no, viejo! ¿Acaso tú crees que estoy de mí? ¡No acabas de estar bien, padre! Ah, no se ve tan doloroso, Penny chiquita. Lo que atravesó parece malo avisco. Intentémoslo de nuevo, ¿te parece? ¿Qué? ¿Cómo que he intentado ello? ¡Oye! ¡Esto no es un juego! ¡Eso sí me lo ayudó mucho! ¡No, no, no! ¡Espera, no, no! ¡Sí! No, 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 Penny chiquita con cabeza de coco. Me aseguraré de que no quede ninguna. ¡Y tome! ¡Sáquese! Ahora solo me quedan pocas, Penny. ¡Ay, no! ¡Yo te salvo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Fua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Demasiado intenso, je, je. ¡Estás tuyo! ¡Aún no acabas conmigo! ¡Aaah! Ok, eso no cuenta. Eso me tomó desprevenido. No cuenta si te atacan por detrás. Pero esta vez voy a acabar con esta Penny. Hoy esta Penny es media rara. ¡Fua! ¡Adiósito! ¡Uff! Fue demasiado intenso. ¿Esa Penny era un Homelander? ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Homelander, Penny! Si es tu Penny con orejas de conejo, ¡sáquese! ¡Descuiden, mis Penny! ¡Aquí estoy! ¡Lo van a pagar demasiado caro! ¡Esta vez no tendré vida! ¡Go, go, go, go! ¡Fua! ¡Fua! ¡Ja, ja, ja! ¡Aterrizaje, pico! Je, je. ¡Sabe a mis Penny! ¡Soy demasiado buena! Je, je. Ah, eso crees, ¿verdad? ¿Crees que eres demasiado buena, ¿verdad, Penny? Pues vamos a ver qué tan buena eres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aunworldo! ¡Muda, muda, 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 muda! ¡No, no! ¡Ayuda! ¡Aaah! No, 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 no. No puedo creer que todavía sigas viva por ese ataque. Esta vez voy a asegurarme de que quedes bien muerta. ¡Aaah! ¡Ahora sí, mis Dekus! ¡Acabamos de perder! ¡No puedo creerlo! ¡Sólo quedan dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo son dos de ustedes! ¡Y nosotras cuatro! ¿Qué crees que vas a hacer? ¡Fua! Bueno, Penny. ¡Qué bueno que preguntaste! ¡Voy a exterminarlos a todos ustedes! ¡No, mi guardia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ahora sí! ¡Dios a todas las cerditas! ¡Fua! ¡Uf! ¡Fua! ¡Lo logré! ¡Exterminar a todas las cerdas! ¡De Cusitos, lo logramos! ¡Te olvidaste de mí! ¡Nunca vuelvas a bajar la guardia, Deku! ¡Esta vez yo a tu regalito! ¡Aaah! ¡Fua! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por acá te dejo este videazo de Deku Sam donde también aparece Penny. ¡Que también ya salgo en ese video! ¡Ja, ja, ja! Y por acá te dejo otro videazo de Deku Sam que es de momentos divertidos. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Coman frutas y verduras. ¡Adiósito!